Denme un segundo para que se acomodan mis coordinadores. Primero, amigos, quiero agradecer a mis dos coordinadores parlamentarios, en especial a Juan Carlos Romero Giggs, que va terminando literalmente la sesión en la Cámara de Diputados, y aquí está, sin dormir, con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias, coordinador. También, por supuesto, Mauricio Puri, coordinador de los senadores. De igual forma, a Liz Mata y a don Ernesto Rufo, también diputados federales, que vienen de sesionar, y aquí están con nosotros en este momento. Debo informar que, como lo dijimos, desde el primer minuto que ocurrió esta aprobación constitucional en Baja California. Acción Nacional dijo que presentaríamos una acción de inconstitucionalidad. Hoy, a las 8 de la mañana, con dos minutos, se presentó la primera acción de inconstitucionalidad por el Partido Acción Nacional, y lo hicimos hasta hoy, porque, como ustedes saben, Morena, Bonilla, en el Congreso local de Baja California, habían escondido la reforma, quitando tiempo a la Corte, a la Sala Superior del Tribunal, para poder resolver este tema. Hoy hemos venido a presentar una acción de inconstitucionalidad ante un hecho muy delicado en México, que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático, que pretende ampliarle el mandato a un gobernante electo, que pretende legislar en la Constitución para una persona, y que además es el laboratorio para el intento de ampliación de mandato o con la figura de revocación del mismo que se puede pretender a nivel federal. Por eso, en Acción Nacional decimos con claridad, no a la ampliación de mandato, no a la revocación de mandato que pretende la perpetuidad de quienes están en el poder. No podemos aceptarlo. Esto podría provocar que cualquier otro gobernante de cualquier estado o a nivel federal quisiera ampliarse el mandato. Y por eso venimos ante el otro poder, que debe ser libre, autónomo y soberano. Venimos a decirle al otro poder que haga respetar la Constitución. Venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato de legislar para sí y de vulnerar el orden constitucional y democrático en México. Eso por un lado. Por otro lado, también en Acción Nacional hacemos nuestro más enérgico reclamo ante el sometimiento del gobierno de México a la delincuencia organizada. El 30 de enero el presidente de México dijo que se acabaría el combate contra la delincuencia. Y el día de ayer hemos visto cómo después de ya tener capturado al hijo del Chapo, el Estado mexicano lo libera, condenando entonces a los mexicanos para que sigan siendo perseguidos, extorsionados, secuestrados, arriesgando su vida y su patrimonio. Esto es absolutamente inaceptable. Hoy la delincuencia organizada ya le tomó la medida al gobierno. Ya quedó claro que aquí quien manda es la delincuencia y no es el gobierno. Y ese es un Estado fallido. López Obrador debe comenzar a gobernar. No a seguir informando en sus mañaneras todos los días, sino a gobernar, a darnos resultados. Ya está quebrando la economía, 0% de crecimiento. Tenemos los peores datos en seguridad. Y ahora lo más faltaba que liberaran a un delincuente, a un criminal, cuando ya lo tenían detenido. Es inaceptable porque condena la vida de personas en todo México. Condena su seguridad, su tranquilidad, su patrimonio. Es absolutamente reprochable. Y tristemente marcará al gobierno morenista como un gobierno cobarde. Cobarde para darnos lo que merecemos, seguridad. Los mexicanos merecemos vivir en paz. Y la primera responsabilidad natural que tiene un gobierno es brindarnos la seguridad. ¿Qué nos espera entonces a los mexicanos? Si vemos que el gobierno no puede, entonces nosotros ¿qué hacemos? Si el gobierno se deja someter por la delincuencia organizada, entonces todos los demás mexicanos, ¿qué nos toca hacer? Triste, lamentable. Y por ello nosotros en Acción Nacional marcamos con claridad, marcamos con claridad la falta, la falla y decirlo con todas sus letras. Hoy México está sometido ante la delincuencia y ante un estado fallido. Tristemente México vive uno de sus peores episodios en el combate a la delincuencia y en el sometimiento del mismo ante ella. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Con respecto a la acción de inconstitucionalidad, saber si confías en la imparcialidad de la Corte. Y si dará tiempo porque Bonilla ya tomó la protesta en el primer de noviembre. ¿Había que darle prioridad? ¿Sería el llamado a la Corte para que se atienda esto? Nosotros, además de esta acción de inconstitucionalidad, presentaremos seguramente otro recurso ante el Tribunal Electoral de la Sala Superior. Nosotros creemos que esta semana próxima el Tribunal Local Electoral que controla a Jaime Bonilla le va a entregar una constancia ahora de mayoría por cinco años. Esta la vamos a impugnar ante la Sala Superior del Tribunal. Ahí habría una oportunidad más, previa a la toma de protesta. La Sala Superior del Tribunal Electoral sí debería de resolver antes del primero de noviembre. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, puede resolver hasta después de la toma de protesta. Porque al declarar inconstitucional, un artículo simplemente queda sin efectos cualquier hecho que se haya tomado al respecto, incluida una toma de protesta. Lo que Morena y Bonilla querían es quitarle tiempo a la Corte, quitarle tiempo a la Sala Superior, burlándose de todos los mexicanos. Nosotros confiamos en la Suprema Corte de Justicia, por eso estamos aquí, en su autonomía, en su independencia y que harán valer el Estado de Derecho y que no se someterán al interés morenista del gobierno y de Jaime Bonilla de la ampliación de mandato. A que no se someterán al interés de este laboratorio en Baja California, para que luego pudiera hacer un ejercicio a nivel federal de revocación, ampliación o reelección, llámenle como ustedes quieran. ¿Tienes conocimiento que el tribunal va a instalar una nueva constancia? Es más que claro que ahora lo que hará Jaime Bonilla, ante la promulgación de la reforma constitucional, es impugnar su constancia de dos años, para que ahora pudiera recibir una de cinco. Si esto ocurriera, sabemos que controla el tribunal local, nosotros iremos de inmediato a la Sala Superior del Tribunal Electoral a impugnar esa constancia de cinco años. Esta es la ruta que tienen claramente trazada, comiéndose todos los tiempos, evitando que la Sala Superior pudiera tener tiempo a resolver y, por supuesto, esta Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el principal argumento de la acción de inconstitucionalidad que presentaron? Bueno, el principal argumento es que había una reforma constitucional, no impugnada en tiempo informa, que ya había entrado en vigor, porque la reforma constitucional es del 2014, y los ayuntamientos y congresos pasados fueron electos con esa reforma constitucional, estaba en firme. Nos impugnó. Con esa reforma es con la que íbamos a la elección del 2019. Pasada la elección, después de ya haber un gobernador electo por dos años, viene una reforma constitucional para ampliarle el mandato a una persona que ya había sido electa por dos años. Esto marcaría un precedente gravísimo para nuestro país, mucho, muy delicado. Y por ello es que estamos impugnando el hecho de que hay una reforma constitucional hecha para una persona y pos a una elección, pos electoral. ¿Solicitan la suspensión en esta acción de inconstitucionalidad? ¿Solicitan la Corte que les conceda la suspensión? No, lo que nosotros pedimos es que se declare la reforma inconstitucional y que quede sin efectos. Perfecto. Gracias. Oye, Marco, respecto a lo de Culiacán, parece que el gobierno dice que la otra opción de no haber soltado al hijo del Chapo era una masacre. ¿Esa era la opción? Que el gobierno morenista haya liberado al Chapo es condenar la vida, la tranquilidad y el patrimonio de miles de mexicanos. Está condenando a los mexicanos. ¿Unos muertos por otros? Está condenando a los mexicanos. Haber liberado al hijo del Chapo es condenarnos a todos, someternos a todos ante la delincuencia organizada y es hincarse el gobierno ante sus intenciones. Esto es sumamente delicado. El Estado es para aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido que vulnera claramente la aplicación de la misma y el Estado de Derecho. ¿Debe renunciar a Durazo, que es el responsable de la seguridad? Si ustedes revisan un Twitter del presidente del año 2015, cuando se escapa el Chapo, él dijo que ante este hecho, lo mínimo que debía ocurrir es la renuncia de todo el gabinete de seguridad y que si no ocurría, implicaba un acuerdo al más alto nivel del gobierno con la delincuencia. Cuatro años después, yo le diría exactamente lo mismo. Si no renuncian todos los responsables de lo ocurrido, entendemos entonces que el presidente de la República pactó con la delincuencia. ¿No debería de ser este un momento de unidad de todos los actores políticos frente a la delincuencia? Por supuesto que sí. De exigir la aplicación estricta del Estado de Derecho y el no sometimiento del mismo a la delincuencia organizada. Del no sometimiento del gobierno a los intereses más perversos. El gobierno se ha equivocado de enemigo. El gobierno pelea contra los que trabajan, contra los que pagan impuestos, los persigue. El enemigo de México, el único enemigo de México, es la delincuencia organizada, que nos secuestra, que nos mata, que nos persigue, que nos roba el patrimonio. Ese es el verdadero enemigo de los mexicanos. Muchas gracias, amigos y amigos. Gracias. Gracias.